No necesariamente hombres musculosos esos bárbaros, aunque algunos, sí necesariamente con gran imaginación. En la ciudad de las ideas, el beso de la fuerza y la sabiduría es condición indispensable, si es que la fiereza ha de ser programada por la razón. Obellamente, gran lección el caballo de Troya. La ciudad de las ideas 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 La ciudad de las ideas